Pero este, que le muestro ahora, también es presentador de televisión. La única diferencia es que él no es real. Es un presentador virtual creado en una computadora. Este y otro presentador virtual hicieron su debut durante el quinto foro mundial de Internet que se lleva a cabo en China. Fue la agencia estatal de noticias Xinhua la que los desarrolló junto a una firma tecnológica utilizando para ello el reconocimiento facial y de habla de dos periodistas, eso sí, de carne y hueso. Los presentadores virtuales trabajarán sin descanso, las 24 horas, leyendo cualquier texto que se introduzca en su sistema. Y contra eso, ¿cómo competimos, oiga? China presentó al primer conductor de noticias virtual, un producto que resulta de la conjunción de la inteligencia artificial con otras tecnologías de frontera. Se reducen costos de producción y se mejora la eficiencia, señaló la agencia Xinhua en su página electrónica, donde presentó un video corto donde el conductor virtual se presenta a sí mismo así como una nota informativa. Esta producción de inteligencia artificial fue presentada en la quinta conferencia mundial de Internet, que abrió la víspera en la provincia china de Zhejiang. Tiene la capacidad de mostrar expresiones en su rostro y movimientos de un humano, además de que puede aprender de videos que transmite él mismo. La compañía china Sogu es la desarrolladora de esta tecnología, la cual fusiona detección de imagen y capacidad de anticipación, así como síntesis de voz, lo que permite al conductor virtual emitir textos en tiempo real. La agencia Xinhua añadió que el conductor virtual es ya un miembro de su equipo que puede trabajar las 24 horas en su sitio de Internet y otras plataformas electrónicas con reducción de costos de producción y mejora en la eficiencia.